bien yo sé que ustedes todos estos días anteriores en las clases anteriores han estado aprendiendo mucho sobre el COVID-19 sabemos que es un virus que ha afectado al mundo entero no sólo a Honduras en donde niños personas adultas personas mayores se han enfermado con este virus por eso debemos tomar siempre las medidas necesarias cuando tengamos que salir de clase no siempre debemos salir sólo cuando sea realmente necesario ustedes aquí pueden ver que están las medidas que debemos tomar para evitar contagiarnos y evitar contagiar a los demás porque tenemos la responsabilidad de proteger también a los demás ya saben que siempre que vamos de compras debemos desinfectar todo lo que traemos todo lo que tocamos si ha sido utilizado por otras personas también debemos desinfectar la tomar es usar siempre la mascarilla es usar siempre el gel y cuando estornudamos siempre utilizar un pañuelo o hacerlo bajo el brazo para no pasarle el virus a otra persona hoy vamos a hablar de un valor muy importante y que tiene que ver también con esto que estamos viviendo con la pandemia y es el valor de la solidaridad yo quiero que vean esa imagen que está ahí y que piensen un momento si ustedes han visto ese tipo de acciones en su comunidad o de repente ustedes las han hecho que observamos ahí ah muy bien que hay una señora que está entregando alimentos a otra persona a causa del COVID-19 muchas familias se han visto afectadas en su economía muchas personas que han tenido dificultades con los alimentos en su casa pero ha surgido y se ha fortalecido el valor de la solidaridad solidaridad ¿por qué? porque hemos compartido con mi vecino hemos compartido con la familia ¿qué es la solidaridad entonces? es ayudar a aquel que lo necesita soy solidaria cuando comparto mis alimentos cuando comparto ropa de la que tengo y de repente no uso y también soy solidaria cuando cuido a mi vecino cuando cuido a mi familia de no infectarlas del COVID-19 ahorita no se ha permitido que hagamos reuniones familiares que hagamos cumpleaños porque tenemos que protegerlos unos a otros y eso es la solidaridad así es niño que este es un valor muy importante ¿quién nos enseñó a ser solidarios? Jesús porque él siempre nos dice que debemos amarnos los unos a los otros en la medida que yo amo a los demás así voy a ser solidaria y hoy Dios nos ha dado la oportunidad de demostrar ese valor que va asociado al amor que va asociado al respeto inclusive a la responsabilidad que yo tengo de cuidar a los demás entonces miren aquí está y ustedes pueden hacer acciones solidarias en su comunidad siempre y cuando tomando las medidas de prevención recuerden usar su mascarilla, usar el gel y mantener dentro de lo que podamos la distancia con las demás personas para evitar contagiarlo, no porque estemos separados no podemos dejar de ser solidarios así es que a practicar la solidaridad gracias por ver el video gracias